Saludos cordiales, mi nombre es Horacio Giusto, soy miembro de la Fundación Libre y me ha parecido prudente hacer una breve reflexión en torno a uno de los tantos mitos que hay sobre la Iglesia Católica. En este sentido es común ver que siempre van a existir ideologías materialistas que tiendan a atacar a la religión por el único hecho de que es el pensamiento religioso que le da un sentido de trascendencia al humano y en este punto aparece justamente la fe y la familia como un escudo intermedio ante el poder político y sus nefastas pretensiones. El auge del feminismo ha puesto de moda la propaganda anticlerical, siempre bajo el argumento de que la Iglesia medieval y oscurantista reprimía a la mujer bajo las huestes del machismo. Nada más lejos de la realidad si consideramos las enseñanzas del padre Sáenz que en su libro La Cristiandad, una realidad histórica, nos muestra como en el medioevo alrededor de las abadías se formaban caseríos y que con el tiempo estos caseríos pasan a convertirse en ciudades. Esto permitía darle una gran preeminencia social y política a las abadesas, es decir, la mujer podía acceder a ocupar cargos jerárquicos de gran envergadura dentro de la sociedad. Cierto es que la izquierda intenta destruir la imagen de la Iglesia porque tanto la familia como la fe representan organismos intermedios que no dejan al individuo desnudo frente al poder político del Estado. Aunque es crucial recordar que este proceso de descristianización cobra, auge y se mantiene desde la Revolución Francesa. Sor Blanca. Os prohíbo continuar. Represento aquí a la reverenda Madre Priora y no tengo por qué obedecer vuestras órdenes. Recordadle que disponemos de una máquina para cortar la respiración. Cállate. Joven ciudadana, una sola palabra y os veréis libre de las que no han temido usurpar incluso el nombre de madre. Para dominaros mejor, sin duda. Pero no temáis. Desde este momento estáis bajo mi protección. Todavía está bajo la mía. Y no os permitiré abusar del terror de una chiquilla. Sabed también, señor, que hasta en la más humilde hija del Carmelo el honor se impone sobre el miedo. Daré cuenta de esto a la municipalidad. Es a vuestra conciencia, señor, a quien deberéis rendir cuentas. Mientras haya en el mundo seres como vos, no habrá salvación para los patriotas. Esta casa es una bastilla. Y la destruiremos. Como a la otra. Así pues, corresponde desmitificar esa nefasta idea de cinturón de castidad como forma de tortura medieval. El cinturón de castidad no es más que una braga de hierro colocable en la mujer bajo llave y que impide la penetración. Este objeto se populariza en el imaginario colectivo en el siglo XIX. Curiosamente, el siglo donde el mundo era irradiado con propaganda anticlerical en pos de una comunidad libre y feliz. Lo real es que no está resuelto históricamente si el cinturón de castidad perteneció al medioevo o al renacimiento. Pero si nos guiamos por las lecturas de Vittorio Messori, podemos desmitificar algunas fábulas negras en contra de la fe católica. El cinturón de castidad se suele atribuir como elemento de tortura y control que tenían los caballeros cruzados sobre sus mujeres. Para sorpresa de nadie, la propaganda siembra sobre esa etapa histórica las modernas ideas de celos, violencia de género o el simple hecho de ser misógino. Tal como expone Messori, este objeto no podría haber sido utilizado por mucho tiempo debido a las posibles enfermedades que generaría llevar un cepo de hierro. Según se documenta, eran las propias mujeres quienes, ante la ausencia de su marido y protector, decidieron utilizar este cinturón como forma de resguardo ante los posibles ataques de bandidos extranjeros, viajes de larga duración a tierras foráneas o avisos de pasajes militares. Como se ve, los maridos católicos nada tenían que ver con un sistema de autodefensa que la mujer utilizaba para sí misma, aunque dudo que los modernistas dejen de cometer errores anacrónicos. Vale pues aclarar que la castidad es, para el catolicismo, una práctica libre y voluntaria como toda obra de bien orientada a Dios. La doctrina es bastante clara al respecto ya que la única forma de obrar moralmente es disponiendo el espíritu en forma voluntaria tal fin. La modestia en las acciones, las miradas o las palabras, quizás no sean tan negativas, más si tenemos en cuenta que hay un clamor social por dejar de ver a la mujer como un mero objeto sexual. Pareciera ser que si el mismo respeto lo pide un católico es motivo de burlas o ataques, pero si lo piden en forma violenta, muchos tibios se arrodillan ante tal reclamo. Quienes vemos el mundo desde una visión más conservadora sabemos que el hombre posee una naturaleza caída y que ante eso la prudencia es una virtud cardinal indispensable para el buen vivir. Espero que te haya sido de tu agrado estos breves minutos de reflexión y se valora todo aporte, ayuda, difusión o incluso la crítica constructiva. Desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo.